Estamos aquí con el Colmevet, pues esa es la sigla justamente que resume de cierta forma el trabajo que realiza el Colegio Médico Veterinario de la Araucanía y estamos con Vanessa Hernández, experta en endocrinología, que la saludamos por supuesto y le damos las gracias por acompañarnos, Vanessa, para hablar de un tema que yo creo que, a ver yo como dueño de un animal no sabría detectar cuando mi animal está con esta enfermedad justamente la diabetes, felina, canina, cuéntanos un poquito de eso Existe, sí, aunque parezca raro existe Bueno, hoy en día cada vez las personas se están preocupando más de sus mascotas han estado haciendo exámenes preventivos y ya con esto podemos ir detectando cada vez más la enfermedad ¿Qué síntomas debería yo detectar previamente para hacer el Chutac? ¿Algo le pasa? Claro, existen varios síntomas, ya principalmente tenemos enfocada a las 4P, se denominan que vendrían siendo la poliuria, polidipsia y polifagia junto con la pérdida de peso Ahora, para que se entienda un poquito, si es poliuria, polidipsia, estos conceptos que a lo mejor no se entienden 4P Exacto, la poliuria y la poliuria van en conjunto, ya que la poliuria es cuando hay una abundante producción de orina Ya, cuando el perrito o el gatito está comenzando a orinar mucho Ya Y la polidipsia es el aumento en el consumo de agua que va muy relacionado con esta poliuria que es la producción excesiva de orina y esto es por un exceso de glucosa que hay en sangre O sea, si toma mucha agüita Claro, eso ya podrían ser signos de alerta, claro, de que nuestra mascota podría estar cursando con una patología endocrina Ya, si bien estos síntomas pueden presentarse en otras enfermedades, principalmente se presentan en la diabetes Hoy estamos viendo unas imágenes ahí, la anterior, había un gatito que tenía como un dispositivo Exacto Cuéntanos un poquito de eso Ese dispositivo es el dispositivo freestyle, ese es de uso humano, ya Todo lo que es endocrinología veterinaria extrapola todo lo que es endocrinología humana Ah, mira Porque es una especialidad relativamente nueva, ya, por lo menos acá en el país es relativamente nueva Y este dispositivo freestyle lo que hace es que Vamos a cambiar el micrófono, ahí vamos a salir Freestyle, ya, espérate Sí, el dispositivo freestyle Quería, mira, ya, yo tengo una mascota Estoy notando que hace mucho pipí y además consume mucha agua Exacto La voy a llevar a una veterinaria, por ejemplo voy contigo ¿Tú qué examen le vas a hacer? Bueno, ahí en el fondo lo que se hace es pedir una batería amplia de exámenes Pero principalmente uno parte con exámenes de sangre, ya, un hemograma, un perfil bioquímico La medición de fructosamina que nos mide las últimas glicemias de las dos últimas semanas Hemoglobina glicosilada que también es otro examen complementario Y algo que es muy importante también, el urianálisis, ya, es un examen de orina Que ese ojalá sea un examen de orina completo, ya, junto también con una ecografía abdominal Que nunca está de más, que para mí es fundamental Pero una ecografía es un examen fundamental para todos mis pacientes de endocrino Ahora Vanessa, detectada la enfermedad, ¿qué viene para adelante? ¿Cómo son los tratamientos? ¿Cuál es la esperanza justamente de vida de un animal que tenga diabetes? Bueno, la enfermedad depende porque en el caso de los caninos, de los perritos, ellos son insulino dependientes Ellos sí o sí necesitan dosis de insulina Y actualmente tenemos en el mercado disponible insulinas que son de uso veterinario y de uso humano también Y eso va a depender en realidad de la evaluación clínica de cada paciente Entonces, claro, el tutor de la mascota, el propietario de la mascota, tiene que comprar la insulina Ya tiene que comprar todo el kit completo en el fondo para el tratamiento de la diabetes Que vendría siendo el hemoglucotés, que es para medir la glicemia Que ahora tenemos disponible, que es el de uso humano, que sirve para mascotas también Las tiras reactivas también, ya, y como les digo, la insulina junto con las jeringas también Ya que eso, ahí había una imagen ¿Son dosis diarias? ¿Son dosis? Sí, sí, generalmente son dosis que van cada 12 horas Ya, ya, también esto va acompañado de una dieta especial, una alimentación que también va a depender de cada paciente Eso se ve en la consulta Y además, también controles rutinarios junto con ejercicio ¿Se ha vuelto más común ver este tipo de enfermedades en animales? Sí ¿Y cuáles son las causas finalmente? Porque uno dice, claro, puede haber genética ¿O tiene que ver con la alimentación de los animales? ¿Qué influye ahí? Yo diría que es un conjunto de cosas, ya, porque, claro que tiene que ver con la alimentación, ya, se ve muy involucrado que el hecho de que muchas personas tienden a sobrealimentar a veces a sus mascotas Y no por algo malos, sino que lo hacen parte de la familia Claro, claro Entonces, uno tiende, claro, a darles cositas ya extras que uno mismo está comiendo No mide las raciones, por ejemplo A veces, por nuestra vida laboral, nos hacemos un poco que hagamos que nuestras mascotas sean más sedentarias Están todo el día solitos en la casa Entonces, es un conjunto también, un tema de razas, ya hay algunas razas predisponentes Claro Vanessa, en el caso de los humanos, ¿cierto? Cuando se diagnostica una diabetes ya no hay nada que hacer O sea, ¿se vive en esa condición? ¿En los animalitos, en los gatitos, en los perritos lo mismo? En los caninos, sí En los caninos es una situación irreversible Ya, perfecto O sea, la mascota va a estar para toda la vida con insulina No así en los gatitos, ya en los felinos es un poco distinto Porque es como 50% y 50% Hay gatitos que tienen daños irreversibles en el páncreas Ya Pero hay otros gatitos que logran hacer una remisión diabética Al cabo de unos 3 a 6 meses podrían hacer una remisión diabética Mira, me acordé Yo siempre me acuerdo de Galfield ¿Se acuerdan de Galfield? Claro ¿Cómo se llamaba el perrito? Oddy 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 súper activo, Oddy siempre jugando, Oddy medio leso, Oddy Galfield era sedentario, bueno para comer, inteligente Pero sedentario, sedentario, sedentario Y Galfield sería un buen ejemplo Un buen ejemplo, claro Él sería un diabético Un paciente que posiblemente podría tener diabetes, claro Entonces es importante que no nos dejemos estar Ya, o sea, como hacer un llamado a cada tutor Aquí si su mascota nota que está más sedentaria Estas enfermedades generalmente, no es estricto Pero generalmente afectan a mascotas mayores de 6 años Ah, ya Eso es algo súper importante Ahora, la diabetes ya se está viendo en pacientes de 4 años, de 3 años Ya, pero Ya, pero claro Un caso puntual Sí, claro Pero es importante igual Sí Cualquier síntoma extraño Que esté aumentando de peso Que esté consumiendo más agua Que uno lo piense como Lo lleve como a la diabetes humana Sí Síntoma similar Ya Mira, revisemos la imagen Porque Álvaro preguntó por un dispositivo en particular Esto es cuando ya La mascota Ah, se nos pegó Pero vimos una mascotita Tenía un dispositivo como en la espalda Indispositivo, ¿cierto? Exacto Ese es el dispositivo que es de uso humano El freestyle Ya, freestyle Cualquier persona que conozca a otra persona que tenga diabetes O algún familiar con diabetes Puede conocer este dispositivo Que en el fondo es un dispositivo que va de forma subcutánea Y en lo personal a mí y a mis pacientes no ha solucionado la vida ¿Qué hace? Reemplaza el pinchazo que tenemos que hacerle a nuestra mascota Para sacar esta gotita de sangre para poder medir su gliseo Ah, está constantemente midiendo Eso ¿Tiene una alerta? ¿Cambia de color? ¿Cómo es? No, no, no Funciona con el hemoglucotés de la marca Ya Ya Y si no, que es mucho más fácil también Es más accesible en temas de costo Con el propio celular Ah, pero Hoy en día todo el smartphone que uno tenga Sirve para medir Con una aplicación que se debe descargar Ya que en el mismo dispositivo la cajita viene un QR Nosotros escaneamos la aplicación Se descarga Y con eso ya podemos hacer un monitoreo continuo Ya, o sea No tenemos que estar porque es todo un tema Y que, claro, uno en la consulta les enseña a los tutores Cómo inyectar a su mascota Cómo sacar la gotita de sangre para la glicemia Pero este dispositivo nos facilita la vida O sea, te ahorra una El estrés El estrés de poder sacar la muestra Claro Porque queda el otro desafío que es pincharlo también con el producto ¿Cómo se llama el...? Con la insulina La insulina Porque ese sí hay que inyectárselo Sí, sí Ahora Por el tiempo que ya llevamos tratando mascotas con diabetes Lo más complicado para el tutor es sacar la muestrita Porque en los perritos, bueno, hay distintas zonas del cuerpo Pero generalmente uno utiliza el labio para sacar la gotita de sangre En los gatitos es el margen de la orejita Las venitas que están ahí Pero en el caso de los perritos A veces se hace más difícil Porque se ponen más inquietos Y porque es un tema lógico Que nadie quiere que esté levantando el labio para pincharlo Entonces este dispositivo Se ha hecho súper amigable, por así decirlo Para los tutores y para las mascotas Tú decías, perdón, que habían razas que son más propensas a esto ¿De qué razas podríamos hablar, por ejemplo? Bueno, principalmente son los Los Dutchcam o Tekel o Perritos Salchichas Para que se entiendan Sí, son bien predisponentes Y no solo a la diabetes A varias patologías metabólicas endocrinas Tenemos al Schnauzer también Los Samoyedos, los Caniches o Poodle Que ellos también son muy predisponentes a todas estas patologías Los Beagles también Ya que son pacientes que dan O sea, de todos los tamaños finalmente Porque yo pensé que cuando empezaste a decir Ah, son los perritos que estaban más chiquititos No, pero si hay un Samoyedo Que Samoyedos ya es un perro grande Yo de hecho tengo un paciente Rottweiler con diabetes Rottweiler Sí Ay, pobreza Y bueno, ya, ok Se le detecta, por ejemplo, a este paciente de Rottweiler Pero vive normalmente, finalmente Con su tratamiento, como corresponde Con las inyecciones Exacto El perro es Podemos extender su esperanza de vida Y podemos mejorar su calidad de vida Perfectamente unos 4 años, 5 años más O en ese caso, como se dieron cuenta, por ejemplo Los dueños de que el perro tenía Que tenía diabetes Generalmente pasa por los síntomas Ya, porque, claro Generalmente es un perrito que muchas veces Comienza a estar con un sobrepeso A los 6, 7 años Ya Comienza a subir de peso Y de repente notan que empieza a comer más Empieza a tomar más agua Y, pero empieza a bajar bruscamente de peso Ya, o sea Claro, pasamos Los tutores lo notan Porque ellos, muy acostumbrados a ver a su mascota gordita Saludable, por así decirlo Pero empiezan con una brusca O sea, con una brusca pérdida de peso Claro Y ya empiezan a notarse las costillitas Y ahí ya se empiezan a preocupar Oye, tú nombraste ahí a los famosos salchiches El otro día comentábamos acá Que están buscando Todavía no está legislado respecto a eso en Alemania Ah, verdad Por la cría de esa raza Y otras también Exacto Que la verdad es que es un verdadero negocio Sí Tremendo Nosotros nos dimos el trabajo de buscar el mercado libre Ahí nomás ¿A cuánto estaban? Los salchichas 400 mil pesos en promedio Después nos saltábamos al bulldog inglés Que también es una de las razas Sí Un millón de pesos Oye, un tremendo negocio Donde tienen a las hembras permanentemente variendo Y es terrible Es terrible Sí Sí Es súper importante eso también Porque además, bueno Las personas que compran mascotas También tienen que tener claro Que claro, no solamente voy a pagar a mi mascota al comprarla Claro Tengo que pensar Voy a ser capaz de mantener a mi mascota De tener el tiempo De otorgarle una correcta alimentación Sí Es súper importante que la gente igual lo piense bien antes Una decisión bastante importante que nos va a acompañar por muchos años Hoy día yo entendía que había una ley que prohibía la venta Salvo para los criaderos que están registrados Claro Y que son Pero esto en Alemania De hecho, muchas publicaciones estaban diciendo La semana pasada Están diciendo Ya, se prohíbe la crianza de perros salchichas No, lo cierto es que están pidiendo que se legisle respecto a eso Pero están avanzando ya en esa materia Sí Si bien, claro Es algo que muchas veces no avanza rápido Va a llegar en un momento en que sí se va a dar la situación Usted tiene que controlar justamente esta crianza indiscriminada Que se está dando finalmente Y venta Que además en muchos casos son Te venden, o sea Te dicen que te venden un tipo de raza Y en realidad no es Son mestres, son cruces Que se pueden parecer Y uno cuando es cachorrito no se da cuenta Eso pasa muchísimo Oye, pero ya sea porque usted adoptó O ya sea porque usted compró a su mascotita Que no es legal Pero si lo hizo Tiene que tener los cuidados Exacto Que ejercite Que se alimente bien ¿Cierto, Vanessa? Los últimos consejos para quienes nos están viendo Para que su mascota no tenga diabetes Se dan, se dan Perdón, y en los perros que Por ejemplo Un quiltro también puede tener diabetes ¿Sí? Sí, por supuesto Porque dicen que son Dicen que son más fuertes ¿Cómo es? Uno dice Uno dice que un perro mestizo es más fuerte Siempre se ha dicho eso Que el perro chileno no se perma por nada Sí, 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 la verdad es que Es una enfermedad que se puede dar En razas En perritos mestizos Así que la verdad es que El llamado es a que Nos preocupemos Y cuando nuestra mascota ya Si no tiene estos síntomas Igual a los 6, 7 años Hacerle exámenes de sangre Sí, es súper importante Prevenir esta enfermedad Porque se puede prevenir Se puede prevenir con los cuidados Llevar a nuestras mascotas Al veterinario Informarnos cuáles son las enfermedades Más predisponentes de cada raza O bien cuáles son las enfermedades Más predisponentes en las edades En la etapa de vida en que se encuentran Ya, porque son enfermedades que Si bien tienen tratamiento No una cura como tal Se pueden tratar Pero de verdad que es una gran responsabilidad Hoy agradecerte por supuesto Que nos hayas acompañado el día de hoy Vanessa Hernández Vocera del Colegio Médico Veterinario En la Araucanía Están cada 15 días Acompañándonos Así que son un tremendo aporte Porque sabemos que Hay muchos cat lovers Dog lovers Que nos ven Y siempre nos van aclarando Las dudas Hay tortugas Hay peces No, pero esos son los más Los más Los más Y los quinchos Y los quinchos Virulay Gracias Vanessa Por acompañarnos Nos vamos a pausas Gracias por ver el video Gracias por ver el video